No es la primera vez que el camino de la Isla de las Tentaciones se cruza con algún futbolista. De hecho, al poco de acabar la segunda edición del programa, Neymar y Melody disparaban los rumores. Pues bien, en esta ocasión Maika, después de romper con Toni y reconocer que se besó con Gonzalo, habría seducido al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Una información que ha ido apareciendo en las últimas horas en los distintos programas de Telecinco, lugar en el que, según diversas fuentes, el futbolista y la chica reality se habrían conocido a raíz de una fiesta privada en Nochevieja, en la que no habría móviles para preservar la confidencialidad de la misma y que la propia Maika podría haberlo deslizado a la prensa. La murciana, eso sí, lanzaba este mensaje en su cuenta de Instagram para desmentir los hechos, algo que el propio Courtois también haría. Tenía que hacer este oído ya porque ya es que no puedo más con las mentiras. Todo lo que está diciendo en televisión, todo es mentira. Ni me he liado con Courtois, ni he filtrado nada, ni conozco a ese señor, ni tengo contacto con él. ¡Nada! O sea, que paren ya, por favor. Ni me he paseado por las calles con Toni Espina. Me están haciendo mucho daño, no son las mías, mi familia, por favor. Es que ya no puedo más. Es mentira, es mentira. ¿Qué más hago? Yo no quiero ir a un plató, ni quiero sacar dinero, ni beneficio de esto, porque si no lo estaría haciendo y lo estoy haciendo aquí para que todo el mundo lo vea. Que yo soy sincera, cuando tengo que decir las cosas, las he dicho. Y en este caso, no, porque es mentira. No existe ese momento y todo lo que están diciendo se lo están inventando no sé con qué fin. Pero yo no quiero saber nada de eso porque es mentira. ¡Y punto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!